¡Papá! Bienvenido a otro episodio super rápido de Dark Souls hasta que se arregle la conexión, maldición, etc. Bueno, nos habíamos quedado acá. Teníamos que ir a buscar el... ¿Cómo se llama esto? El cetro de hierro incandescente. No, no soy yo. No se está refiriendo a mí. Pero antes de hacer eso vamos a tener que hacer un pequeño detour hacia otro lado. Me olvidé de agarrar eso que está allá. Eso que está allá creo que es un anillo de cuarzo. Más tres. No estoy seguro, pero es un anillo. Estoy seguro que es un anillo, eso sí. Ok, habíamos esquipeado básicamente toda esta parte. Por el apuro. No hubo ningún set de movimiento mostrado en el episodio pasado, pero ahí lo vieron. Uno y dos. Y el fuerte sería este. Que lo mató de uno directamente, pero te gasta stamina al hacer esto. Ok, nosotros venimos de allá arriba. No habíamos tirado. Como un campeón me tiré ahí. Y ahora vamos a ver que estos son... Quizás sean plebeyos. O sea, no sé. O gente que vivía acá a los alrededores. O mejor dicho, trabajadores. De... Esta tipa se cayó. Esta tipa se cayó de allá arriba. ¿Me das algo? No. ¿Qué? Es que... Al parecer pasó algo bastante... Algo parecido a... Quizás a enlazar... Cuando uno enlaza... Se enlaza con la llama. Todo alrededor se vuelve cenizas, básicamente. Hay que tener cuidado con eso. Quizás algún efecto pasó por acá. Algo parecido. Quizás fue culpa de Nadalia, de hecho. Aquí tenemos por acá. Acá no tenemos cosas muy importantes que digamos, pero lo vamos a hacer para mostrar. Son solamente almas de héroes. Y este supongo que es el alma más grande. El alma de gran héroe. Esa supongo que no nos va a molestar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir por acá. Van a ver esa gran cadena. Vamos a ir por ahí. Van a ver la oscuridad. En realidad no hay texturas que no se cargaron. De hecho es súper oscuro ahí. Por cierta razón. La maldición de Nadalia. A ver... ¿Piedra básica? ¡Ah! ¡Piedra básica! Siempre me cago de risa la piedra básica. ¡Tenés que equipar tu espada con la piedra básica! No. No quiero. Dame esa piedra de trueno de dioses mejor. ¡No! ¡No es tan buena esa piedra! No sé por qué pongo esa base. Supónganse que es el herrero ese. Ahora, Maldron el asesino. Es medio como un... Este tipo es medio como un... Homage a un personaje de Dark Souls. Y Bloodborne y Demon Souls también que se llama Patches. Bastante maldito la forma que pelea. Es... Primero, eh... La lanza que tiene te stunloquea demasiado. A ver, tiene un ataque que va corriendo. Y te stunloquea. Varias veces. Pero esa no es la onda con este tipo. La onda es que una vez que llegue a cierto punto de vida. Él simplemente va a agarrar y va a correr. Así que lo que vamos a intentar acá es que no lo haga. Y lo hizo. Y encima esta fue mi segunda oportunidad para grabarlo. Y también esta. Pero no me salió. De hecho, la primera vez que grabé esto, el resultado fue exactamente el mismo. Porque también quise dispararla de él con la flecha. Pero se quedó trabada ahí en la... En la ceniza. Vamos a abrir esto. Esto, de hecho, no hay nada muy importante acá. Pero... La onda es que el tipo ese estaba escondido ahí. Estaba... Como... Bueno... Acqua de la adversidad es... Más o menos, ¿verdad? Es un objeto para... No sé. Para... Eh... Farmear cosas. Eh... Pero... El... El cofre estaba ahí directamente para hacer nada. Para jodernos. Para eso nada más. Eh... Ok. Entonces vamos a bajar. ¿Cuál es la onda acá? ¿Cuál es la onda con el humo este? El humo este. El humo este. Te... Eh... Te causa daño de... De maldición. O sea que... Eh... Después de cierto punto... Me voy a convertir en... No muerto. En Hollow. En San Bambo. Como quieras. Así que... La onda acá es correr como un tarado. Ignorar a todos los enemigos. Porque hay un catalizador que hace esto. El catalizador es una... Es una de las... Eh... Es uno de los ídolos... De... Natalia. A ver... Ahí está. No me puedo hacer... Me está haciendo la animación del... Eh... Del backstab. Y es... Y yo había muerto en el video acá. Y es bastante casi como imposible no morir. Eh... Por razones casi obvias, ¿verdad? Es... Te están atacando y vos tenés que... Tratar de matar a... Enemigos buffeados. Y es bastante difícil. Pero me salió. Así que... Pero... 90% de las veces. Y van a notar que soy un San Bambo ahora. 90% de las veces vas a morir. Así que no... No te preocupes. Es normal. A menos que esté haciendo una... Un speedrun donde no tengas que morir o algo así. Pero... Si estás haciendo un speedrun... No vas a necesariamente venir por acá. Ok, Maldron. Puedes venir. Vamos a pelear. Como hombres. Vamos. Si, hace mi mamá eso. Eh... La cosa es que... Si, va a correr... Me está siguiendo... Ah, cuidado, cuidado. No te vaya a caer papá. Ah, casi me caí yo al final. Está siguiendo otro enemigo encima. Ah, Maldron se fue. Ok. Pero vino otro enemigo. Hicieron el relevo australiano. Y me caí. Pero no me caí... No me caí... Por alguna razón no me caí al... Fin del mundo. ¿Qué? Ahí me morí. Efecto de caída. Me gusta la animación de cuando te... Morís, cuando te caes. Te agarrás la panza. Ay no, mi panza. La gravedad no puede aguantar eso. Ok. Vamos a ir otra vez. Esto vale como... Si hubiese muerto en el... Ah, otra cosa. No se preocupen por el... Lo que tiran a Dahlia. Su alma. Sería un fragmento de su alma. Porque... Se queda ahí. Para siempre. Así que tranquilos. No pasa nada. Voy a ir a agarrar el anillo ese. Cuarzo de hechizo. Ok. Acá a la gente le gusta traer sus anillos. El cadáver ese será algún carroñero... No se. O sea, algún carroñero entre comillas. De hierro. Pero al final murió. Se resistió a Dahlia. Se resistió a Dahlia. Ah, a ver. No. No, interesante. Se resistió el hechizo a Dahlia y terminó muriendo. ¿Saben qué? Estuve pensando... En... ¿Qué son esos, entre comillas, cadáveres que nosotros encontramos? Por ahí no sean cadáveres. Por ahí sean... Estén funcionando físicamente, pero no mentalmente. Tipo alguien como que está en coma. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una era donde la oscuridad es más grande que la luz. Y yo... Ah, no, no. Eso lo dije en el video que nunca salió. Eh... Como la oscuridad es más grande que la luz. Eh... Y la oscuridad está más asociada con lo físico, la parte física del humano. Y de las cosas en sí. Eh... Este va a salir ya. Así tan rápido. A ver si lo agarro ya. Me voy a poner más hacia acá. No, no lo agarro. Vamos a dejarlo ir. Eh... Lo que pasa... Es que... El... La parte física del humano sobrevive. Pero como nosotros seguimos... Van a ver que nosotros tomamos Estus, ¿verdad? El Estus es fuego... Emm... Embotellado, sería. El Estus representa no la vida física... Sino el deseo de seguir viviendo. Porque físicamente nosotros somos inmortales. Nosotros no podemos morir. Pero podemos perder todo el deseo... Eh... De vivir. O sea, todo el deseo... Eh... De la vida. O sea, tu razón de existencia. Eh... Lo puedes perder. Y eso es el Estus. El Estus lo que hace es recargar eso. El fuego que hay dentro de vos. Tu razón de vivir. Eh... Y volviendo a los cadáveres. Eh... Entre comillas, los cadáveres. Quizás sean... Eh... Hollows. Que ya no... No tengan sentido para poder moverse. No tienen ningún sentido. No... No... Eh... No encuentran sentido al moverse. Porque no tienen sentido en la vida. Eh... Acá tenemos un arco de alón, creo que sí. Eh... Vamos a quedarnos acá, maricones. Eh... Eh... Lo que pasa con ellos es que simplemente dejaron de moverse. Y... Ya que... No tienen deseos para nada de vivir. No tienen... Razón. Eh... Sus ítems no son importantes para ellos. Entonces... Vos... Se los puedes sacar. Ponele. O se los robas por ahí. Ese que está ahí. Ponele. Que todavía está vivo. Pero... Ya no... No tiene más razón. Y a lo último. Si es que nosotros decidimos... Eh... Seguir con la era... De oscuridad. Eso es lo que va a pasar tarde o temprano con todos los humanos. Van a quedar ahí. Eh... Mínimo deambulando. Como dicen las viejas al principio. Sin saber realmente por qué. Y... Ese es el destino de todos los humanos. Tarde o temprano. Hasta que un elegido viene y dice... No, mejor no. Mejor vamos... A extender... La era... De fuego. Vamos a seguir. Vamos a dar otra oportunidad al ser humano. Pero tarde o temprano... La... El fuego se va a extinguir otra vez. Y va a tener que aparecer otro elegido. Y todo se va a repetir. Y a repetir. Y a repetir. Y a repetir. Ahora van a ver el título... Del DLC. No es del DLC. Sino de la versión expandida. Bueno. El es del Dark Souls. El Scholar of the First In. Estaba hablando de ese ataque. Hace un rato. Ese es el que te stunloquea como loco. ¿Por qué carajo le hice agro a ese? Estaba lejisimos. Van a ver que el alma de Nadalia estaba ahí todavía. Así que... ¿Qué? ¿Qué me tiró? ¿Qué me tiró? No sabía que tiraba caca él. No veo... No veo... Ningún efecto notable en mí. Pero... Algo me tiró. Eso sí. A ver, se va. Se... Se quiere ir. Se quiere ir. Se quiere ir. Cuando... Ahí. Y... Eso tanto quería hacer. Encima se va al lado del ídolo de Nadalia. Que... Bueno. En este caso es un cadáver. Ah, bueno. Hasta el final... Ahí está. Listo. Descansa en paz. Rescuachi en pachi. Eh... Estaba hablando de... Escolar o de Fiercim. Escolar o de Fiercim. ¿Qué significa? El... Escolar sería el tipo de estudios que se pone a estudiar cierto punto... En... Muy específico de cierta categoría de cosas. De cualquier cosa. O puede estudiar... Colas, por ejemplo. Puede ser un escolar de colas. Puede ser un escolar... De Star Wars, por ejemplo. No sé. Un escolar... De... De... Cierta piedra preciosa. Ponele. Eh... En este caso... El escolar... O el estudiante. Sería el estudiante del primer pecado. Así sería... El título en español... De... O sea... Lo que significaría... Escolar o de Fiercim. Eh... Ahora... ¿Qué es el primer pecado? Eh... El primer pecado fue cuando... Por primera vez... Eh... La primera flama fue enlazada con... O llama, mejor dicho. Fue enlazada... Con un humano. En este caso... Winn. Él fue el primero en enlazarse con la llama. ¿Por qué es eso un pecado? Se fue atrás de la pareja. Y desapareció su cuerpo. Ah... Estos cuerpos desaparecen igual. Eh... Van a notar... Antes que siga... Y ojalá no me olvide de lo que estaba diciendo. Eh... Van a notar que... El cuerpo... Entre comillas... De esta... De este... Personaje... De este enemigo... Se queda... Porque este era... Este era un... Este... No era un humano... Si no era un... Una armadura... Que estaba hechizada. Pero... Los cuerpos de los demás... Eh... Enemigos sí... Eh... Quizás sea porque... Revivieron en el bonfire. Por eso... Eh... Ya sé que es un videojuego... Y que a veces los cuerpos desaparecen en los videojuegos... Eh... Pero... Por ahí sea eso... Esa sea la explicación... De la historia... Por eso desaparecen... Porque reviven en el bonfire. Ahora tenemos... ¿Cuál es el tesoro acá? Él es... El espadón... Majestuoso... Dijme ver... Mi temporizador ya suena... O sea que ya estamos 15 minutos... Dentro... Así que... Vamos a ir al bonfire... Y vamos a ver el C de movimientos... Y explicar qué es el espadón majestuoso en el bonfire... Y vamos a terminar acá... Lamentablemente... Pobrecito Chuculón... Necesita más tiempo... De hecho, ¿saben qué? Ahora Chuculón... Se va a sacar... La armadura... Sí... Porque él necesita... Él necesita atención... Necesita atención... Ahí está... Listo... Ok... Que... El primer pecado... Consistía en eso... ¿Por qué es un pecado... De enlazarse con la llama? Porque vos estás... Retando... A lo natural... A lo que tiene que pasar... Sí o sí... A... A que no termine... O sea... Sí o sí... Tiene que haber una era de oscuridad... Y el fin... Valar Morghulis... Todos los humanos... Tienen que morir... Sería... Una frase en Game of Thrones... Sí o sí... Todo tenía que terminar... Y... Era el fin de los humanos... En esa época... Pero Win dijo... No... Vamos a... Seguir... Con esta era... De fuego... Entonces... Desafió al destino... O desafió a... A... A lo que tenía que pasar... Sí o sí... Eh... No estoy encontrando la porquería... Y dijo... Me voy a enlazar con la primera llama... Voy a dar mi propia alma... Para poder... Dar combustible a este fuego... Y... Así fue... Eh... Como... No encuentro esto... Carajo... ¿Dónde están las Gretzor? Y así fue... Eh... Como eso... Se consideraba... Como... Como... Eso se consideró... Eh... Después... El primer pecado... ¿Por quién se consideró un pecado eso? Más adelante vamos a ver eso... Ok... Eh... Van a ver... ¿Qué es esta espada? Y para lo que jugara en Dark Souls 1... Esta es la espada del señor Artorias... De Sir Artorias... El... 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 La historia en sí... Vamos a hacerla cuando hagamos Dark Souls 1... Con Leviathan... Cuando hagamos la guía... Eh... Es... Me quedo sin estamina... A ver... 1... 2... Sin embargo... Eh... Artorias era zurdo... Vamos a ver... Antes de... Hubiese dicho eso después... Pero... Espada más de todo se hizo... Un antiguo espada de origen desconocido... Esta espada se transmitió a lo largo de las generaciones... Hasta que llevó a Gordon... El caballero errante de Forosa... Y se perdió tras su muerte... Misteriosamente... Todos y cada uno de los prominentes espadachines... Que heredaron esta arma... Eran zurdos... Entonces... Esto nos está diciendo... Básicamente... Que nos pongamos el arma... Del lado... De la izquierda... A ver... El lado izquierdo... Ahí está... Nos ponemos el arma del lado izquierdo... Y sus siete movimientos... No el normal... Sino el fuerte... Cambia... Ese sería... Ese sería uno de los ataques que hacía Artorias... En el... En el Dark Souls... Ahí está... Y esto sería todo... Ahora... ¿Por qué carajo está acá el arma de Artorias? No sé... Ni idea... Dijeron... Ah... Sería cool... Solamente los creadores de Dark Souls 2 dijeron... Ah... Sería cool si estuviese el arma de Artorias... A ver... Vamos a ponerlo... Ya está... Esa es la historia... ¿Por qué el viejo rey de guerra lo tiene? No sé... Por ahí estaban juntando tesoros... Y encontró esto... Se lo robó a Gordon... O no sé... O Gordon está por acá... No... No sabemos... Eh... Una última cosa... Sobre... La era de... De hielo iba a decir... Jejeje... La era de fuego y de oscuridad... Es que... ¿Qué es un bonfire en sí? Eh... Un bonfire es... Lo que nos recuerda a nosotros... Había dicho este ejemplo... A casa... Eh... Vamos a ver... El... La descripción del hechizo este... Que es... Home... Home... Algo así se llamaba en inglés... Regresar... Sería... Eh... Regresar lo que hacía es... Regresarte al bonfire... Es un milagro que devuelve al hechicero... A la última era en la que descansó... Tradicionalmente su destino era la tierra natal del lanzador... La maldición va borrando lentamente la memoria de quien la padece... Hasta que incluso el lugar de nacimiento queda reducido a una sombra de un pasado nebuloso... Pero las hogueras son constantes... Un faro para afligidos por la tragedia... Ahora... Además... ¿Se acuerdan? Las mil fanitos hacían algo parecido... Eran como un faro... Era algo que arrullaba a los muertos... A los muertos... Eh... Ahora... Eh... ¿Qué es lo que hace la hoguera? La hoguera es... Cuando nos morimos... Revimos en la hoguera... Ahora... ¿Por qué nuestro cuerpo... Por ejemplo... Que... Nos quemamos, ¿verdad? Pero... Nosotros revimos... Mira... O nos destruimos, ¿verdad? Nos quedamos sin brazos o algo así... O... No sé... Eh... Nos morimos, ¿verdad? Nuestro organismo para de... 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 De funcionar... Eh... Lo que hace... Eh... La era de oscuridad... Le dije que... Eh... Tiene que ver más con lo físico... Eh... Nos impide morir... O sea que... Eh... Nuestro cuerpo permanece... Eh... Quizás nuestra mente no... Nuestra... Nuestra mente se va... O sea... Nuestra memoria en este caso como dice... La... El hechizo... O el milagro... Se va desvaneciendo de a poco... Eh... 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 Lo que hace la hoguera... Eh... Básicamente es... Recordarnos... Nuestra razón de existir... Nuestro fuego... Este sería nuestro pequeño fuego... Esto... Eh... Las cenizas... Entre comillas... De la era de luz... Lo que nos hace acordar que tenemos un sentido en la vida... Eh... Eh... Y como... Nosotros... Eh... Vivimos ahora en una época donde la oscuridad es más grande que la luz... Lo que hace... Eh... La oscuridad es... Unir nuestro cuerpo de nuevo... Aunque esté hecho pedazos... En una hoguera... Y así es como nosotros revivimos en el bonfire... Eh... Eh... La hoguera... Nuestro... Nuestra mente busca hablar... Una hoguera... Eh... O sea... La hoguera más cercana... En este caso... La hoguera donde descansamos... Eh... Porque eso es lo que... Más nos hace acordar a nuestras... A nuestra casa... Entre comillas... Pero... Esto... Eh... Es una representación... De nuestra misión... Central... La hoguera... Por eso es que nosotros siempre... Revivimos en la hoguera... Y por eso es... Que nuestro cuerpo no está hecho mierda cada vez que... Eh... Regresamos a la hoguera... Si... La maldición se hace más y más grande... Eh... Cada vez que morís... Perdes tu humanidad... Eh... Eh... Quedas hecho una carcasa... Hecho mierda... Eh... Siempre y cuando no se termine... No se termine las... Las efiges humanas... Vas a... Ser un papasote... Una mamacita... No... No tanto como Chuculum... Pero... Solamente vas a hacer algo... Algo cercano... No tan cercano... No te vas a acercar tanto... Pero... Si... Ok... Y terminamos así con este episodio... Me paso un poco charlando... Eh... Hasta... El próximo episodio de Dark Souls... Vamos a ver si se soluciona esto de la conexión... Alguna vez van a venir los técnicos... A reparar los cables acá... Después de la tormenta esta de mierda que hubo... Así que... Gracias por seguir mirando igual... Los que miran... Y los que no miran... Gracias por no mirar... No se... No está bien... Pero... Va a estar... De alargar las cosas... Eh... Leviathan se la recontracome... Hasta el próximo episodio... Lo voy a hacer una reverencia ahora... No... 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 No...